Hola compañeros, ¿cómo estáis? Buenos días, soy Amando de Indar News. Hoy quiero dejaros unos vídeos hablando sobre la figura del genocida, fascista, franquista, ultracatólico Francisco Francovamonde. La situación desde pequeño fue muy grave para él, desde que su padre era un putero, borracho, alcoholizado, organizaba fiestas de todo tipo, nocturnas, le pegaba, y no solo pegar un cachete o una bofetada, no, no, llegó a pegarle tan fuerte que en varias ocasiones le lastimó el brazo y ambas muñecas. Un degenerado, la verdad. Y su pobre madre, hay que reconocerlo, que su pobre madre, si no se hubiera casado con Nicolás, el padre de Franco, directamente se hubiera metido monja. Era una mujer ultracatólica, ultraconservadora. Francisco Franco tenía una debilidad, no, lo siguiente, tenía un complejo de Edipo en los cuales veneraba a su madre, pues como nadie puede imaginar, o sea, se refugiaba en ella para huir de las locuras de su padre. Se le pusieron una motes cerillita, francisquita, entonces se los puso sus padres, su padre, perdón, y bueno, pues el padre de Franco hablaba en los locales nocturnos de Franco y tal, mal, siempre mal, y la gente le decía, ten cuidado, a ver si te va a pasar algo, y él siempre decía, si yo soy su padre, ¿qué va a matar a su padre? Bueno, en fin, cosas que pasan. Bueno, seguidamente a esta pequeña entrada que os estoy dando, he puesto tres vídeos, uno de los cuales, el primero, me parece espectacular, espectacular. Habla el presidente de la Fundación, Francisco Franco, que con los gobiernos del Partido Popular llegó a tener subvenciones anuales cercanas a los 300.000 euros. ¿Os imagináis vosotros en Alemania una fundación de Adolf Hitler y que recibiría todos los años 300.000 euros? Sería imposible, impensable. De hecho, está totalmente penado hacer alarde del nazismo, ya sea con palabras, gestos, etc. Esta gente campa a sus anchas. Además nos dice que es la mejor forma que tuvo España de estar gobernada desde los reyes católicos, o sea, el franquismo. Esto es una... En la memoria histórica no. Esta gente directamente sigue asistiendo, sigue recibiendo fondos públicos con, vamos a decir, la razón de que hay que mantener todos los documentos de Franco, todo lo que se dijo y lo que no se dijo, lo que está escrito y lo que no está escrito. Pero si esos papeles, y ya sabemos lo que hizo Franco, si esos papeles, señores, tírenlo a la basura o hagan una hoguera con ellos, pero no, no, no. Ahí lo sigue manteniendo para recibir subvenciones. En fin, os dejo estos vídeos en los que supongo que os van a gustar. Y nada, como siempre, en el frente y en la lucha. Vamos a ver, usted es muy joven, usted no tiene ni idea de lo que dice. Claro, claro. Usted ha leído dos tebeos... ¿Me dejan hablar o no? Sí, sí. Usted ha leído dos tebeos... Dos tebeos he leído. Usted no ha pasado hambre, usted no sabe lo que es el hambre, usted no sabe lo que es la desgracia. Y por tanto, no me venga con milongas porque, mire, solamente con verle ya... Ya que... No tiene usted ninguna credibilidad ninguna, ¿sabes usted? No tengo ninguna credibilidad porque estoy joven hablando de la historia de mi país o porque no tengo ninguna credibilidad. Usted no tiene ninguna credibilidad para hablar en nombre de lo que a nuestro país le hace falta o le hace falta en ningún momento. A mí me está diciendo si pase hombre o no pase hambre, vamos a ver. Porque mire a usted, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa a ese señor que acaba de hablar. Mira, a usted le gustará más o menos Franco. No, no me gusta ni más ni menos. No me gusta, no me gusta los dictadores, en ningún sitio. Pero usted, usted, señor mío, que se las da de demócrata, usted no me puede negar a mí, mi derecho, mi derecho de libertar el pensamiento. A un dictador, de acuerdo. Oiga, mire, váyase a Cuba o vaya a su estado de Venezuela. Se le está saliendo el violento, señor Chichá. Muy bien, ya te ha sacado la carta de Cuba. Estamos en España, señor mío, y estamos hablando de la historia de España. O en Corea del Norte. Muy bien, señor. Si usted para justificar a Franco tiene que hablar de Corea del Norte y tiene que hablar de Cuba, es que tiene muy pocos argumentos. Tiene derecho a apostar mi libertad de pensamiento. Gracias. 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 Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular y, en merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriocismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Para observar los aspectos más revolucionarios de la falange original, Franco había realizado una hábil maniobra, unificar la falange española y de las jons con el carlismo. Rebautizada como falange española tradicionalista y de las jons, será el brazo político del régimen y el partido único oficial denominado también Movimiento Nacional. Aunque el movimiento se ha vaciado en gran medida de contenido falangista y Franco incluso ha prohibido usar la clásica camisa azul, salvo en actos oficiales, hay que pertenecer al mismo para acceder a un cargo público. A los antiguos falangistas no les gusta el cambio. Son los llamados camisas viejas, que ven con recelo la aparición de 200.000 nuevos militantes, los camisas nuevas. El nuevo partido único se apropia de la prensa republicana. También se hace con la propiedad de los bienes de los partidos y los sindicatos que han sido ilegalizados.